ahora nos encontramos en un restaurante que se llama la balanza porque la balanza porque vamos a comer un poquito más light digámoslo si no tienes un balance en tu comida puedes comer nutritivo pero con mucho mucho sabor así que esto se llama la balanza bueno nos encontramos aquí con gonzalo sandaza él es me imagino que de padres españoles no porque tú has nacido acá en lima yo nací en argentina pero me vine a vivir a perú muy chico mira tú estábamos viendo la propuesta de la balanza porque me parece muy pero muy interesante primero la palabra balanza como tú te encuentras con un restaurante que diga la balanza bueno es un poco lo que tratamos de reflejar en el concepto de la comida nosotros somos fervientes creyentes de que la vida de la siempre tiene que haber un balance balance en todo no y en este caso nuestra nuestra cocina hemos tratado de encontrar eso no es una cocina que es que queremos que puedes comer muy rico pero también puedes comer muy muy bien a la vez no es un es una es un balance por eso es el tema de la balanza de balancear porque tú piensas en comer rico y comienzas en comer cualquier carbohidrato cualquier cosa con proteína gracias todo y comer rico o si no quieres comer muy light y te vas como al extremo entonces aquí tenemos como que el sabor pues regalidad por sí 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 no me quiero comer hamburguesa porque tiene que ser hamburguesa de soya o tiene que tener esto de aquí entonces no mentira existe este restaurante acá en lima en miraflores donde podemos salir de los peros a decir de san isidro donde podemos nosotros tener un balance en nuestra comida y comer delicioso exacto esa es la idea no es encontrar esa ese ese punto medio que haga que no te pierdas nada por ninguno de los lados y ahorita estamos viendo pues obviamente toda comida está con la entrada los platos fuertes y un postre pues aquí tenemos unas entraditas se ven unas conchitas deliciosas de que son esas conchitas no van a ver no las esas son las conchas estas conchas que bueno este vendría a ser nuestro nuestro plato estrella no es un son son unas conchas con una mantequilla de granada una mantequilla muy ligerita con unas con una con las frutas con las pepitas de la misma de la misma fruta con una con una shallot crocante este que la verdad que ese plato que más pide la gente la balanza y es y es espectacular uno de los platos estrellas definitivamente no por eso este que está acá este es un tartar de atún que viene con una una salsa muy ligerita de aceite de oliva con aceitunas pepinidos a los y arrugola al centro con una una vinagreta y bueno acompañada un tomate de cherry y palta no aquí veo como un carpaccio es un carpaccio un carpaccio solomillo con una arrugola para que le dé un poquito de frescor y un trocantillo encima y al centro tenemos un bombón de de zucchini con queso de cabra adentro y unos pedacitos de palta también ahí y este que parece un helado que es queso de cabra es una es una mozzarella una mozzarella de de ricota acompañada bueno de tomates deshidratados mate cherry palta y arrugola no es un plato si súper ligero simple pero pero también lo piden que lo piden bastante y también tenemos unos tragos una variedad de tragos pues no aquí veo que tengo yo algo de zanahoria un trago existe ese trago se han entrado a la el coctel la balanza tiene un jugo de maracuyá un extracto de zanahoria y vodka de vainilla tu vodka de vainilla extracto de zanahoria y jugo maracuyá se ve delicioso y ya está picadito y también tienes uno ahí que es como un juguito que no tiene alcohol en esta casa y es un citrus que es un jugo de mandarina jugo de naranja jugo de lima acompañado con un agua con gas un chorrito agua con gas súper fresco muy bueno un chilcano ritual no tiene ganas como acompañado con un macerado de hierbas de la casa este un chorrito de camu camu nada más sí vamos nosotros a tomar primero a saborear este como es el el coctel la balanza porque vamos con una balanza tiene un poquito de boca y zanahoria para continuar nosotros con obviamente las entraditas y después viene el plato fuerte que ya nos va a comentar amigos ya saben ustedes tienen que venir a la balanza primero para balanzar su comida segundo para que su estómago se vaya acostumbrando a tener ese sabor delicioso con un toque especial de todo hecho en su propio huerto no se olviden tienen su propio huerto aquí en la balanza y ya van a irán mucho más porque esto apenas empieza aquí en la balanza con nuestro querido amigo gonzalo